Nosotros podemos pensar que nos conocemos, porque tenemos este cuerpo que vemos al espejo. Lo tocamos, palpamos, sabemos cómo nos llamamos, cuál es el nombre de nuestro padre, madre, hijos. Sabemos dónde nacimos, lo cual es un conocimiento muy superficial sobre nosotros. Incluso, podemos aseverar que las personas de nuestro entorno, como esposa, madre, hijos, nos conocen mucho mejor que nosotros mismos. Por eso, la importancia de autodescubrirnos, para así poder producir un cambio en nuestra forma de vivir. Aristóteles, uno de los grandes filósofos de la antigua Grecia decía, Conocerse a sí mismo es el principio de la sabiduría, lo cual nos indica que conocerse a sí mismo, es un camino que nos conduce a la cumbre del conocimiento de todas las cosas. En la entrada del templo Apolo en Delfos, estaba escrita una frase enigmática muy profunda y misteriosa que decía, Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Lo cual, ha sido un axioma trascendental de la filosofía griega, enseñada por los grandes sabios del mundo antiguo. Pero, ¿cómo es posible que conocerse a sí mismo, nos abra las puertas a la sabiduría del universo y sus misterios más profundos? Primero, es importante saber que el ser humano vive constantemente en dos mundos. El primero es el mundo exterior. El mundo que conocemos porque lo percibimos con nuestros sentidos físicos. Allí encontramos personas, lugares, animales, ciudades, cosas, objetos, etc. Es decir, podemos decir lo que hay en él porque lo podemos percibir. Pero existe otro mundo en el que también vivimos y que no conocemos tanto. Y es el mundo interior. Este mundo existe y es inclusive más real que el mundo exterior. ¿Y qué hay en ese mundo interior que encontramos? ¿Cómo descubrirlo? Podríamos decir que hay pensamientos, emociones, sensaciones, deseos. Pero es algo muy abstracto para nosotros o difícil de percibir claramente. Ver sus formas, su procedencia, el lugar de donde surgen esos deseos, emociones, sensaciones, etc. Porque no tenemos una claridad objetiva sobre él. Por eso es un mundo casi desconocido para nosotros. Pero existe y es más real que el mundo exterior. Una de las máximas del conocimiento universal trascendental dice El hombre conoce el mundo en que anda, pero ignora el mundo en que vive. Y esto nos lleva a realizar el siguiente análisis. ¿Es peligroso vivir en un mundo sin conocerlo? Por ejemplo, ¿qué le sucedería a un niño de unos pocos años si lo dejáramos abandonado a la suerte en una gran ciudad? Pues quedaría totalmente indefenso, corriendo todo tipo de riesgos, peligros. No sabría cómo conducirse, dónde buscar ayuda, dónde encontrar refugio. Y estaría expuesto a problemas y prejuicios. Lo mismo sucedería a cualquiera de nosotros si fuésemos abandonados en medio de una gran selva, indefensos ante los peligros, sin saber dónde están las amenazas. ¿Cómo vivir en ese ambiente totalmente desconocido? Acarreando toda clase de peligros, problemas, enfermedades, miedos, temores, etc. Todo esto nos indica que vivir en un mundo desconocido es totalmente perjudicial para cualquiera de nosotros. Y debemos ir entendiendo que esa es justamente nuestra vida cotidiana. Vivimos todos los días en un mundo completamente desconocido. Expuestos a todo tipo de conflictos, problemas, que son comunes en nosotros. Como el sufrimiento, el dolor, la angustia, el temor. Siendo siempre víctima de las circunstancias, sin poder hacer nada para evitarlo. Entonces, ¿cuál de estos dos mundos es más importante? Supongamos que una persona tiene todo lo que necesita, ir en el mundo exterior. Tiene un hogar, económicamente está bien. Tiene una familia que lo quiere. Unos amigos que le aprecian. Pero, él en el fondo es una persona insegura, acomplejada, llena de temores, preocupaciones, que vive enojado con la vida. Es decir, no está bien consigo mismo, porque no puede controlar esos impulsos. No puede controlar esos vicios. Y así lo tenga todo exteriormente hablando, no sabe disfrutar de todo lo que tiene, porque interiormente carga con unos elementos que le impiden disfrutar de lo que tiene afuera. Es decir, podemos tenerlo todo afuera. Pero si por dentro no estamos bien, no podemos vivir en plenitud. No podemos disfrutar de todo lo que nos da la vida. Es decir, no podemos disfrutar de ese mundo exterior. Ahora veamos el ejemplo a la inversa. Supongamos que una persona carece de ciertas comodidades, o ciertas cosas del mundo exterior. Quizá no tiene todo lo que él quisiera. Quizá la vida no le sonríe como al personaje anterior, pero esa persona por dentro no sufre por eso. Sino que aprende a vivir con lo que tiene y se siente bien consigo mismo. Aprende a vivir y disfrutar de lo que la vida le da. Otro claro ejemplo es cuando una persona está enamorada, o cuando lo estuvimos, si no es que lo estamos en este momento. Bajo ese flujo de amor, ese sentir, nos hace plenos de nosotros mismos. Así afuera tengamos problemas o situaciones difíciles. Es decir, lo vemos todo bien. Nada nos molesta, porque todo lo que necesitamos ya lo tenemos. Porque justamente, es lo que estamos sintiendo adentro. Por eso, la felicidad nunca la encontramos afuera. Porque es algo que lo sentimos dentro, en nuestro mundo interior. Sin embargo, son pequeños ejemplos para ir comprendiendo la naturaleza de estos dos mundos. Entonces, el mundo que nos define a nosotros, es el mundo interior. Y según como estemos por dentro, es como es nuestra vida. Nosotros vivimos de acuerdo a como estamos interiormente. Ahora, ¿por qué sabemos tan poco de este mundo interior? Una de las razones, es porque nadie nos ha hablado nunca de él. Porque la educación que hemos recibido en nuestros hogares, escuelas, universidades, está orientada exclusivamente al mundo exterior. Se nos enseñan leyes de tránsito, nuestros deberes y derechos, la geografía de nuestro planeta, la historia del mundo, la biología, la física, la química, los idiomas. Más tarde, se nos enseña una profesión, o una forma de ganarnos la vida. Pero, ¿cuándo se nos ha hablado acerca de nuestro mundo interior? De nuestra mente, sus funcionalismos, de nuestras emociones, sus orígenes, sus causas, temores, complejos. Es decir, ¿cuándo se nos ha enseñado esto abiertamente? La respuesta es, nada, o en el mejor de los casos, muy poco. Por eso es que vivimos en un mundo que desconocemos casi por completo. Y esa ignorancia nos trae sufrimientos, dolor en nuestro diario vivir. El gran filósofo alemán Immanuel Kant, enseñó y demostró que todos percibimos el mundo exterior, de acuerdo a nuestros estados y condicionamientos internos, diciendo que lo exterior, es el reflejo de lo interior. Es decir, lo que vemos afuera, lo proyectamos desde adentro. Esto es lo mismo que enseñó el gran maestro de maestros egipcios, Hermes Trismegisto, cuando enseñó los principios de la verdad. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. El final se une al principio, más la experiencia del ciclo. Esta es una de las grandes enseñanzas de la sabiduría egipcia. Con estos análisis vamos entendiendo que es necesario autoconocernos por cuatro razones. Primero, porque vivimos en un mundo que no conocemos, que es el mundo interior. Segundo, porque vivir en un mundo que no conocemos nos trae toda clase de peligros, problemas, conflictos. Tercero, porque el mundo interior es el que define cómo vivimos en nuestro mundo exterior. Cuarto, porque no hemos recibido ninguna información, ni preparación para aprender a vivir en él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!